¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Picos del Trueno para hacer un logro a Ángeles del Inframundo Ante todo necesitamos el escarabajo, si no tenemos escarabajo no vamos a poder hacer este logro Vamos a subir a una zona bastante elevada para que os muestre más o menos por donde tenéis que ir con el escarabajo y donde caer para que os dé el logro Yo creo que estáis pensando, ¿y si no me sale a la primera tengo que volver a subirme todo esto? Pues sí, la verdad es que sí, como yo he hecho y como la mayoría tiene que hacer Yo me he tirado como cuatro veces y todavía no lo he conseguido, así que... Así, madre mía Esta es la última, a ver si no lo consigo con esto, lo dejo aparcado Aquí cuando el bicho ya... ¡Hala, venga, otro! Déjame tranquila, que yo solo quiero grabar Más o menos esta es la zona por donde vamos a empezar, ¿eh? Pero quiero salir de combate Ahora, vale Nos cogemos el escarabajo ¿Veis la rampa que tenemos al fondo? Pues bueno, con la V iremos súper rápidos Nos posicionamos Nos posicionamos Vamos allá Saltamos Pasamos por aquí Y cogemos... ¡Ay, que me tuerzo! Esta rampa, ahora sí, V Y saltamos de la montura Ahí está Por fin, ángeles del inframundo A tomar por saco Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!